¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Acá también? Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos kioscos tiene el chabón? ¿12? ¿En vez de futbolista hay que ser kiosquero, decís? ¿Está bien? Pagando unas cuentas de mi abuela. Escuchame, acá hay un pago fácil, ¿no? Un locutorio con pago fácil. Disculpame. No, pero no termino más. Hay una cola que va hasta la biblioteca casi. Perdóname que te moleste, ¿acá hay un pago fácil, un locutorio pago fácil? No, me parece que no, no sé. Yo tené un rapid pago, no sé si te se olvidaste. Sí, es lo mismo. No, pero el de ahí está re lleno. ¿Y no tenés otro rapid pago en la REA? ¿Y cómo se llama la que nos sigue acá? Terminando la plaza, a mitad de cuadra. Sí, la que se abre. Sí, sí, sí. Sí, gracias Edu. Nos vemos.